Te equivocaste conmigo, ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo, ando fresco y tranquilo, eso te digo Se supone que sufriendo estoy, rogando por tu amor no voy Hace tiempo que mi corazón, borró esa cual traición Te equivocaste conmigo, yo ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo, ando fresco y tranquilo, eso te digo Ay, hazle este astillo, los del toque siente el brillo Ahora vienes a pedir perdón, te equivocaste, eso ya lo sé Ya no veo la razón, olvídate por favor, mi vida sigue en su canción Sin ti ya no hay confusión, te dejé en el pasado Mi corazón está sanado, mi corazón está sanado Te equivocaste conmigo, yo ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo, ando fresco y tranquilo, eso te digo Ay, te equivocaste conmigo, yo ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo, ando fresco y tranquilo, eso te digo Ay, te equivocaste conmigo, yo ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo, ando fresco y tranquilo, eso te digo Ay, te equivocaste conmigo, yo ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo, ando fresco y tranquilo, eso te digo Te equivocaste conmigo, yo ya no puedo ser tu amigo Te equivocaste conmigo, yo ya no puedo ser tu amigo Soy pedido, te equivocaste conmigo, sigue tu camino